Lo que tienes que hacer es mirar la teoría, cosa que no has hecho, ¿vale? Aquí te pone potencias de números positivos Quiero que estés muy atento, ¿vale? Esto es muy fácil Potencias de números positivos Imagínate que tengo más 2 elevado a 2 ¿Qué significa más 2 elevado a 2? Rafa, esa postura no es de estudiante Los brazos apoyados en la mesa, no Tienes que tener una postura activa y mirando a la pantalla ¿Vale? Muy bien, muy bien Más 2 por más 2 es más 4 Porque además que el exponente está, la base tiene un signo positivo Eso es Cuando la base tiene signo positivo, el resultado siempre es positivo ¿Y cuando la base tiene negativo, si es negativo? No Falso Potencias de números negativos Vamos a ver que no es así, ¿vale? Vamos a confrontar lo que nosotros pensamos con la realidad Vamos a hacer Menos 2 elevado a menos 2 elevado a 2 ¿Qué sería? Menos 2 por menos 2 Fíjate que menos por menos ¿Cuánto es? Menos por menos Y 2 por 2 ¿Dónde? Más 6, ¿no? 2 por 2 por 2, 6, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 No, porque 2 más 2 Amanda Por 2 Más 2 por más 2 ¿Vale? ¿Qué ibas a decir, Rafa? Que la señora me dijo que si era menos 2 y tenía un exponente que era par Eso, pero no es que dé más o menos No es una regla Es algo que se puede hacer ¿Vale? Menos por menos, más Pero si hago menos 2 elevado a 3 Me queda menos 2 por menos 2 por menos 2 Y esto es Menos por menos, más Por menos, menos Entonces, podemos llegar a una regla una vez vista la experiencia Podemos ver Que si el exponente Es par Me da positivo Y si el exponente Es sin par Me da negativo Sigo Menos 2 elevado a 4 Sería menos 2 Por menos 2 Por menos 2 Por menos 2 Fíjate que cuando el exponente es par Cada menos tiene una pareja ¿Vale? Y como cada menos tiene una pareja Se convierte en un más Más 16 Más 16 Sin embargo Si escribo Menos 2 elevado a 5 Me queda Menos 2 Por menos 2 Por menos 2 Por menos 2 Por menos 2 Aquí hay 2 Aquí hay 2 que tienen pareja Pero hay 1 que no la tiene Pues este menos Es el que hace que esto Sea negativo Menos 32 Y efectivamente Cuando el exponente es par Positivo Y cuando el exponente es impar Negativo Profe Pero Yo a eso no me refiero Yo Me refiero a que No entiendo cuando Está por ejemplo Más 3 elevado a 2 Rafa Son todos Iguales ¿Vale? Todos Son iguales Si entiendes Si entiendes